Exclusivo, elcorillo.com Llegaste tú a mi vida, llegaste tú y a mi corazón, prendiste la luz Llegaste tú de una manera inesperada A convertirte en mi amiga, en mi niña enamorada Gracias a ti, hoy soy feliz, gracias a ti hoy puedo decidir Encontré el amor, encontré el amor, lo que nunca había pasado Nunca había sentido mi corazón Encontré el amor Encontré el amor, encontré el amor, lo que nunca había pensado Nunca había latido mi corazón Encontré el amor Y es que esa mujer, es la que es gracia mi ser de amor Ella me hace cantar, ella me motiva a componer Y es que esa mujer, me encanta su sonrisa, su mirar Su pelo, su color de piel, me hace enloquecer Encontré el amor, encontré el amor, lo que nunca había pensado Nunca había latido mi corazón Encontré el amor Encontré el amor, encontré el amor Lo que nunca había pensado Nunca había latido mi corazón Encontré el amor El amor El amor es lindo, el amor es cariñoso Me dice que ha sufrido, el amor es bondadoso Si, con esa agua comer helado al parque El amor me ha dicho que tu eres mi otra parte Desde gracias a Dios por escuchar mis oraciones Ponerte en mi camino, hacer real mis ilusiones Contigo con la lluvia, bendiciones El amor, la de fuerte en nuestros dos corazones En nuestros dos corazones En nuestros dos corazones Gracias a ti hoy puedo sentir, hoy puedo decir Encontré el amor Encontré el amor, lo que nunca había pasado Nunca había sentido mi corazón Encontré el amor Encontré el amor, y encontré el amor Lo que nunca había pasado Nunca había latido mi corazón Por fin, encontré el amor Este es Big, Big Mind Queriendo ser cantante Eddie Morfield Tratando de escribir una historia J-H-D-F-W-U Luis El Capo Produce Capo Record La Mafia Musical La Mafia Musical Pa' que te quede claro ¿Ok? Porque el amor El amor existe Simplemente hay que encontrar El que con el tuyo Sea compatible El alma mater, galera ¿No te apena este cál virtuelo? Querida Gracias ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! M zombies El amor Leo